Jedis, Stormtroopers y soldados rebeldes se dieron cita en el estreno de la cinta Rogue One Star Wars. Adultos, jóvenes y niños desfilaron por la alfombra dispuesta para esta premiere en un complejo del sur de la Ciudad de México, en el que ocho de sus quince salas de exhibición fueron abarrotadas. A todos nos encanta, hay gente que es todavía más fan que otros, a mí me gusta mucho, no lo viví desde el principio, desde que salió, porque soy más joven, pero me he puesto al día y me gusta mucho y me parece muy emocionante la historia y los personajes y el mundo que han creado y todo. He ido a las premieres desde que empezaron a salir episodio 1, 2 y 3, que es cuando yo era pequeño y ahorita he seguido viniendo desde el episodio pasado, episodio 7 y ahorita el atuendo pues prácticamente yo lo hice, llevo como unos dos meses fabricándolo. Siento que es un atuendo un poco común, prácticamente he visto muchos que van a las premieres de Darth Vader, de Darth Maul y este pues es poco común y es significativo porque el escuadrón Rogue One pues es de pilotos de X-Wing. Está súper padre que hayan, ahora sí que, surgido a un mexicano para la saga y pues vamos a esperar a qué tal está Diego Luna y cómo hace su papel. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, Notimex.